Libro de Filipenses, capítulo 4, su versículo 6, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, dice. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Dios eterno, le damos gracias por tu bendita y gloriosa palabra. Padre, te pedimos que el nombre de tu Hijo siga siendo glorificado, siga siendo puesto en alto. Dios, haz como tú quieras, Señor, en esta hora. Oramos para la gloria de tu nombre. Edifica nuestra vida, edifica a este pueblo en el nombre de Jesús. Dios, a mí y a mí. El tema con el cual estaremos disertando la palabra de Dios en esta hora es no dejes de orar. No dejes de orar. Gloria al Señor. Este libro de Filipenses es escrito por el apóstol Pablo y es una carta que exclusivamente fue escrita para estos hermanos de Filipo. Fue una carta impresionante porque hay cosas que Pablo expresa en esa carta que no expresó en las otras cartas que él escribió a diferentes hermanos de diferentes ciudades. Alabado sea el nombre del nombre del Señor. Esta carta expresa palabras de aliento, palabras de aliento para este pueblo. Pero cuando usted investiga un poquito, lee un poco acerca de lo que Pablo le escribe a esta iglesia, de tantas cartas que Pablo escribió. Como dijo, esta carta fue exclusiva para estos hermanos y Pablo resalta el comportamiento que tuvieron estos hermanos el día que reconocieron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Desde el día que ellos aceptaron a Cristo, hasta ese día que Pablo le escribe la carta, Pablo expresa que se sentía contento porque ellos siguieron dando el bruto. Ellos siguieron siendo formados a través de la obra que Dios empezó un día. Y Pablo se sintió tan contento con este pueblo porque también en los viajes misioneros que Pablo tuvo, también esta iglesia, este pueblo le ayudó económicamente. Hubieron muchos que no ayudaron a Pablo, pero Pablo en la carta expresa claramente la ayuda que estos hermanos hicieron. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, en esta carta que Pablo le escribe, hay varias cosas que le expresan. Hay consejos que Pablo le da a estos hermanos. Uno de ellos es que Pablo le dice que se mantenga unido a Cristo. Otro consejo es que se mantenga contento. El otro consejo que Pablo le da fue el que acabamos de leer, que dice, por nada estén afanosos. Oye esa palabra, por nada estén afanosos. Si usted se pone a pensar, hermano Rosy, en esta palabra que el apóstol expresa, por nada estén afanosos. Uno se pone a pensar, por nada debemos afanarnos. Uno se pone a pensar, esto yo lo veo difícil. Pero Pablo, a esos cristianos les dice, no estén afanosos por nada. Usted se pone a pensar, hermano Rosy. Usted sabe los problemas que hoy en día nosotros tenemos. Usted sabe los problemas que hay tantos cristianos que hoy en día tienen. Para Pablo expresar esta palabra, por nada estén afanosos. ¿Qué usted puede decirme, Rosy, hermano? ¿Qué usted puede decirme, Rosy? Verdaderamente que nosotros nos gozamos, amado pastor, cuando el apóstol Pablo declara esta palabra, una palabra de bendición, una palabra de crecimiento, una palabra que sirve también para restaurar. Porque cuando hablamos de afanar, es que nosotros debemos aprender a depositar todo en las manos de Dios. Aunque estemos pasando por lo que estemos pasando, aunque el problema esté, aunque la situación esté, cuando se habla de afán, es depositar todo en las manos del Dios eterno. Es decir, van a llegar situaciones difíciles. Pero totalmente debemos estar confiados en el que nos llamó, a su nombre sea toda la gloria. Y cuando Pablo se expresa así claramente, le está diciendo, aquellos hermanos, óyeme, ustedes no dependen del sistema. Ustedes no dependen de lo que está pasando. Ustedes dependen totalmente y absolutamente del Dios eterno. Es decir, aunque estén pasando por lo que estén pasando, no deben de estar afanoso. Cuando se habla de estar afanoso, se habla de estar ansioso, se habla de estar depresivo, se habla de tener problemas, bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que cuando nosotros agarramos lo que es la palabra afán, nos vamos a desconectar del propósito de Dios. Nos vamos a desconectar de poder escuchar la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Es verdad que no es fácil, amado pastor, pero lo importante aquí es que nosotros aprendamos a tener confianza en el Dios que nos llamó. Por nada debemos de estar afanoso, debemos de estar confiados, debemos de estar seguros, debemos de estar llenos de esta firmeza y esta seguridad que Dios eterno nos da todos los días a través de su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Por nada estéis afanoso. Muy buenos puntos, todos con hermanas Ross. Pero el que se pone a pensar, por nada estéis afanoso cuando hay problema en el trabajo, Pablo dice, no estés afanoso. En otras palabras, no te preocupes. Problemas en el colegio, en la universidad, con los hijos, Pablo dice, no te preocupes. No te afanes. Problemas en el matrimonio, Pablo dice, no te preocupes. Problemas con los hijos, Pablo dice, no te preocupes. Problemas económicamente, Pablo dice, no te preocupes. Problemas con el bufesico, Pablo dice, no te preocupes. Si eres una enfermedad, Pablo dice, no te preocupes. Usted dirá, pero, ¿y es que Pablo piensa que uno no es humano? ¿Es que Pablo piensa que uno no tiene sentimiento? ¿Es que Pablo piensa que uno es de otra tierra? Bueno, el texto dice que no nos afanemos, que no nos preocupemos. Hay dificultades, hay problemas, pero yo voy a dudar. Vamos a dudar de esta palabra que Pablo le escribió a esos hermanos, el consejo que él le da, por nada estén afanosos. Por algo, hermana Rosy, Pablo le escribe estas palabras a esos hermanos. Por algo le se le escribió. Pablo fue un hombre que pasó muchas situaciones difíciles. Pablo con este escrito, con esta carta que le envía. Pablo no estaba profetizando, no estaba improvisando. No, porque Pablo sabía lo que él había vivido en toda su trayectoria en el Evangelio. Lo que hemos estudiado, por ejemplo, el libro de los hechos. Y cada carta que Pablo escribió, nos vamos a dar cuenta que Pablo pasó momentos difíciles. Y si él lo está aconsejando a los hermanos que no se afanen por nada, era porque Pablo sabía lo que estaba hablando. Ahora, cuando seguimos leyendo el texto, el texto dice claramente que presentemos a Dios nuestras oraciones. que presentemos a Dios, esas situaciones que estamos atravesando. El punto clave para no estar preocupado es que Pablo habla de la oración. Para no estar preocupado hay que orar. Y si nuestras peticiones se las vamos a llevar a Dios, tenemos que creer que Dios estará en cuidado de todo. Ahora, por ejemplo, si uno de ustedes, si uno de nosotros, un día tiene una cita, José, con el presidente Luis Abinader, y Luis Abinader te dice, dígame todos los problemas que usted tiene, que yo se los voy a resolver. Si escucha uno de nosotros esa palabra, inmediatamente usted va a sentir la paz. No por la palabra que usted escuchó, sino por quien le dio la palabra. Ahora, si usted conecta este ejemplo que yo le estoy hablando con el Dios eterno, que es el dueño de la plata y del oro, donde allá arriba no hay necesidad, y que tiene control de todo lo que pasa en esta tierra, cuando vamos delante de la presencia de Dios, no va a haber ninguna preocupación. Porque esa carga que sentimos, todos esos problemas, se los vamos a poner en las manos a Dios. Si dice Abinader, dice, dígame todo lo que usted le preocupa, usted comienza a escribir o comienza a decirle, en una situación así, estoy pagando alquiler, y cuando llega ese mes, y tengo tal enfermedad, y tengo esto, y tengo lo otro, Abinader le va a decir, eso no es problema para mí. Ahora, una pregunta, ¿será eso problema para Dios, hermana Ross, si lo que usted y yo estamos pasando? Realmente, y con toda seguridad, puedo decirle, que no es problema para Dios. Santo. ¿Sabe por qué? Porque para Dios no hay nada impuesto. Así es. Él es el Dios, es el Rey de Rey, el Señor de señores. Él es el Dios que nunca ha perdido una batalla. Él es el Dios que tiene el control de cada una de nuestras. Santo. Él es el Dios que cuando estamos en medio de la situación, obra en nuestro favor. Y si un hombre, bendito sea el nombre del Señor, que tiene poderes, pero los poderes son limitados, se puede resolver, y a través de esa promesa que ese hombre se da, y es generalmente hablando, tú encuentras paz, tú encuentras seguridad. Imagínese, amado pastor, cuál es la seguridad nuestra en medio de Dios, porque estamos hablando del Dios que resuelve todo. Estamos hablando del Dios que para Él no hay nada imposible. Estamos hablando del Dios que cuando nosotros vamos a su presencia, Él nos escucha. Estamos hablando del Dios, aleluya, que no se queja, que no nos pone nada delante de nosotros, para que nosotros no podamos recibir la bendición. Estamos hablando de un Dios que está pendiente de cada una de nuestras cosas. Estamos hablando de un Dios, aleluya, que nunca se rinde. Entonces, imagínese usted, si yo deposito mi confianza en las manos de un hombre, que no será en las manos del Dios eterno. Pero vemos algo aquí poderoso de lo que usted estaba hablando anteriormente. El apóstol Pablo estaba en una situación difícil. El apóstol Pablo estaba encarcelado. El apóstol Pablo estaba en un lugar esperando juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Y aún en pasando por esta situación, Él nos envidió. Aún pasando por esta situación, Él declaró esa palabra a los hermanos de Filipo, para que tuviesen confianza, para que tuviesen seguridad. Y es lo que en esta noche, queremos transmitir al pueblo y decirles que en Dios todo es posible, aleluya. Que en Dios todo es posible. Y lo más importante es que en Dios hay respuesta a cada oración que estamos pidiendo. Ahora bien, usted tiene que ser paciente. Usted tiene que aprender a esperar el tiempo de Dios. Usted tiene que aprender a esperar a escuchar la voz de Dios. Porque a veces, humanamente, estamos pidiendo algo delante de la presencia de Dios. Queremos que Dios escuche, queremos que Dios obre, pero no es el tiempo de Dios. Hay que saber esperar en Dios para poder recibir las permisiones que Él tiene delegadas para cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Pablo está dando la clave. Pablo le está dando la clave a esos hermanos para que el afán se vaya de su vida. Para que la preocupación se vaya de su vida. ¿Cuál es el punto que Pablo le toca? Presente su petición delante de Dios. ¿Cuántas peticiones? ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántas cosas tú tienes delante de la presencia del Dios Efe? ¿Cuántas cosas tú tienes y tú quieres que Dios obre en esas diferentes situaciones que tú estás viviendo? Porque acá, por ejemplo, quizás no te estás viviendo tú, pero puede ser un familiar, puede ser un amigo, pero Dios no está hablando presente en todas sus peticiones, todas sus preocupaciones en oración. La clave es la oración. La clave es que no te quedes con esa carga, sino que vayas delante de la presencia de Dios. Él dice que presentemos las peticiones. Es como que usted le va a poner en una canasta al Eterno todas esas peticiones, todas esas inquietudes que usted tiene, usted se las va a poner al Eterno. Usted agarró, por ejemplo, en un término espiritual y llenó esta canasta de todas sus peticiones, de todas sus cargas. Usted la llenó. Cuando ya usted terminó de presentarle a Dios todas sus peticiones, ¿qué usted va a hacer? Usted la va a soltar. Ya usted la soltó. Ya es una carga que usted se la quitó. Ya usted se despojó de eso. Entonces, si yo me despojé de eso, Dios se va a encargar y obrar a su tiempo. Dios se va a encargar de obrar conforme a su voluntad. Entonces, Pablo dice, para que ustedes no estén afagosos, para que ustedes no se preocupen, presenten la suerte entre la Dios y Dios obrará su tiempo. El tema es no despedir la preocupación de Semana Rosio. Hay situaciones que si no somos sabios no van a desenfocar en el propósito de Dios. Pero estos hermanos tenían momentos difíciles. Estos hermanos estaban bajo batalla, bajo presión. Estos eran humanos. Pero Pablo le escribe la carta y le dice, presenten su petición en oración y en ruego. Y yo sé que los cristianos que escucharon esta carta sintieron descanso. Los que leyeron esta palabra de Pablo sintieron descanso y como Rosio tocó un punto importante. Esta carta se dice que Pablo escribió desde la prisión. Escuche esto. Pablo no estaba de viento en popa, Pablo no estaba en un risón, Pablo estaba en una cárcel, sentenciado a la muerte. A la muerte. Oiga, sentenciado sentenciado y desde esa batalla de opresión, desde esa prueba, hay un hombre que escribe una palabra de aliento, hay un hombre que escribe una palabra de solución para que ese pueblo sepa cómo caminar sabía en esa situación. ¿Cuándo pueden adorar a Dios en esta obra? Dios, hermano, está trayendo esta palabra en esta noche. ¿En qué cárcel espiritual usted encuentra? en esa cárcel está una palabra de aliento. Nosotros estamos aquí dándole una palabra de aliento, pero también nosotros estamos bajo batalla, nosotros estamos bajo guerra, tenemos prueba, pero le estamos diciendo a un pueblo victorioso, a un pueblo de Dios, avanza, no te detenga, en medio de la opresión, ven delante de la presencia de Dios, que Dios estará ahí para escuchar aleluya, esto es algo poderoso, amados, esto es algo poderoso, gloria a Dios, porque este Dios a nosotros nos enseña en medio de la guerra, en medio de la batalla, que Él está ahí, bendito Señor de Dios, es algo poderoso que el pastor habla, no sabemos en qué cárcel espiritual tú estás, no sabemos qué es lo que te está haciendo la guerra, no sabemos cuál es tu tristeza, cuál es tu afición, cuál es tu problema, pero en esta noche que decimos, ponme en las manos del Señor, suelta todo lo que te hace la guerra, suelta todo lo que te está odiando, suelta todo lo que te sirva un obstáculo, para que tú vengas delante de la presencia de Dios, tú tienes que entender que cuando tú depositas todo en las manos de Dios, Dios te va a encargar de ti, no importa lo grande que sea el problema, no importa lo grande que sea la batalla, no importa cómo el enemigo se haya levantado, lo importante que tú entiendas que tú no puedes soltar la oración, porque si soltaste la oración va a ser una presa fácil, si soltaste la oración va a estar en depresión, si soltaste la oración va a estar en guerra, si soltaste la oración te vas a rendir, pero esta noche te decimos en el nombre de Jesús sigue avanzando, sigue creyendo, sigue confiando, aunque el enemigo él va como río, no dejes de llorar, no dejes de creer, no dejes de confiar en la gente que te llamó a su nombre, sea que la oración. Así es, salvadora Rosy, oiga, cuando usted agarre y le lleve a Dios su petición, lo que le quita, lo que le quite la paz, cuando usted todo se lo deje a Dios, usted va a salir con paz, escuche, va a salir con paz, usted va a sentir el descanso, pero va a venir un momento donde va a venir el galgo, el pensamiento del enemigo, y tú piensas que Dios te escuchó, y tú piensas que Dios va a orar, ese es el momento donde usted tiene que ponerte de pie, y decir, los oídos de Dios están atentos a lo justo, los oídos de Dios están atentos a sus hijos, los oídos de Dios están atentos y están pendientes, y Dios le da su corazón con grito y unidad, claro que mi Padre está pendiente de mí, claro que mi Padre está pendiente de su hijo, claro que mi Padre está pendiente de su sierva, parece victorioso, victoriosa de ese momento, y grita, Dios está conmigo como poderoso y grande, oye a Dios, tiempo de seguir creyendo que a Dios, la oración va a traer paz a tu vida, la oración va a traer paz a tu vida, hay ejemplos de muchos hombres y de mujeres en la Biblia, pero yo te aseguro a ti, que si pasa tiempo con Dios, hermano, Dios, su Espíritu Santo va a producir paz, es verdad que hay momentos difíciles, hay momentos que la duda te visita, pero cuando la duda venga, dígale, así como tú me visitaste, duda, así la mano de Dios también me va a visitar, Dios, si permitió esto en mi vida, Dios va a obrar, Dios va a romper cadenas, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayuda a la vida, y a su ropa, no va a romper cadenas, porque a Dios, y algo importante, amado pastor, es que cuando nosotros oramos delante de la presencia de Dios, nosotros le estamos diciendo a Dios, oye, tú estás por encima de mí, tú eres superior a mí, tú eres superior a cualquier problema, tú eres superior a cualquier adversidad, oye, yo estoy poniendo todo en tus manos, yo estoy confiando en ti, y cuando tú depositas todo en las manos de Dios, tú vas a aprender a defender más de él, tu carga va a ser más liviana, bendito sea el nombre del Señor, recordemos lo que Jesús dijo en una ocasión, todo, el que quiera venir, en voz de ti, vienes a ti mismo, tome su cruz, y sígame, bendito sea el nombre del Señor, que es lo que Jesús le está diciendo que tenemos que dudarnos, tenemos que aprender a dudarnos de nosotros mismos, que tenemos que aprender a pensar y entender que no dependemos de nosotros, sino que dependemos de Dios, que a lo que la carne esté pesada, en Cristo es más ligera, aunque el problema sea la grande, en Cristo hay solución, aunque venga lo que venga, Dios le está diciendo en esta noche, no te rindas, no te rindas, es tiempo de levantarse, es tiempo de avanzar, es tiempo de caminar, es tiempo de cruzar, porque en Dios hay respuesta a cada problema que tú tengas, es verdad, que nos vamos a sentir muchas veces negros, es verdad, que muchas veces vamos a dudar, pero cuando esa duda quiera llegar, tú tienes que irte a la palabra, tú tienes que meditar en la palabra, tú tienes que irte delante de la presencia de Dios, y cuando tú te metas en oración, tú vas a entender que el problema que tú tienes, no es tuyo, sino que ese problema es el Dios eterno, y si tú lo depositas, la respuesta va a llegar a tu vida. Así es, oiga, su fe se va a aumentar mientras usted oye, usted va a sentir que todo es posible cuando usted orara, por eso es que en el mundo de las tinieblas, teme a que un hombre y una mujer entienda el poder que hay en la oración, porque usted se va a hacer uno con Dios, y cuando nos hacemos uno con Dios, no va a haber ninguna preocupación, vamos a estar conscientes, claro, que Dios va a orar en esa situación, no dejes de orar, escuche, no dejes de orar, aunque sienta la guerra más fuerte, no dejes de orar, aunque sienta la opresión más fuerte, no dejes de orar, aunque los ataques vengan por parte del matrimonio, no dejes de orar, si viene por la finanza, no dejes de orar, no importa por donde venga, pero no dejes de orar, si Dios ha depositado su confiar sentido, no dejes de orar. Hermana Trós, hay un ejemplo extraordinario de una mujer llamada Ana, cuando vamos al primer libro de Samuel, el capítulo 1 en adelante, la Biblia dice que había una mujer llamada Ana, la Biblia dice que Dios no le había permitido a esta mujer tener hijos, y ellos siempre tenían la costumbre de ir a Juan asido, al tabernáculo y ahí ofrecían siempre un sacrificio a defender, siempre el gana a esta mujer le daba una porción diferente, porque el gana amaba a esta mujer de una manera especial, hermano, y esta mujer cada vez que iba asido, ella iba y le presentaba a Dios su oración, escuché, esta mujer tenía una preocupación, esta mujer tenía una preocupación, pero siempre iba asido a orar, pero el esposo de esta mujer también tenía otra esposa llamada Penina, a esta mujer el eterno si le permitió tener hijos, y escuche este punto importante, Penina atacaba a Ana era cuando Ana estaba en Silo, y en ese lugar de adoración, en ese lugar de comodión, de consagración donde Ana desplazaba su alma delante de Dios, era que Penina le decía Dios no te ha concedido a Penina muy bien, porque esto es importante, porque en el lugar donde Penina atacaba a Ana, donde Ana iba a ofrecer el sacrificio al eterno, Dios no te ha concedido a Penina, y siempre Penina atacaba a Ana por esta área, Dios no te ha permitido tener hijos, imagínense que ella le decía mira todo lo que yo tengo, tú estás bajo maldición, tú das vergüenza, porque era una aprenta, era una vergüenza, en aquel entonces, la mujer que no daba hijos, mira todo lo que le tengo me ha dado, y tú lo tienes, pero lo impresionante aquí en Managrocio, es que Penina atacaba a Ana, pero Ana siempre iba ha sido a ofrecerle el sacrificio a Dios, Ana siempre iba, ha sido a orarle a Dios, ella siempre iba y derramaba su alma delante de la presencia de Dios, y algo impactante a más pascón, es que Ana siempre se mantuvo con esa fe, no importaba que Penina le hiciera la guerra, no importaba que Penina bendito sea el nombre de Dios se levantase aún en el mismo lugar de sacrificio, no importaba bendito sea el nombre del Señor, y esa mujer llamada Ana agarró una fe inmensa porque ella siguió rellento de Dios, ella siguió confiante en Dios, en un momento ella pudo desviarse, ella pudo haber fijado la mirada del Dios eterno, aunque muchas veces ella lloraba amaldamente por la situación que ella estaba viviendo, pero era persistente en la oración, era persistente en la fe, bendito sea el nombre de Dios, yo no sé cuál es la penina que te está haciendo la guerra, yo no sé cuál es la penina que el mismo está utilizando para que tú quita la mirada del Dios eterno, yo no sé cuál es, bendito sea el nombre de Dios, pero en estas noces te decimos sigues clamando como antes, sigues clamando como antes, no te rinda gloria a Dios, aleluya, porque hay respuesta a tu oración, oiga, a ese lugar, cada vez que ella iba a atacarla, pero Ana no se movió de su lugar, ella no se movió del lugar de Dios, ella no se movió del lugar donde ella derramaba su alma, y el texto dice que la mujer estaba pasando una situación tan fuerte que la mujer se acerca y le dice pero ven acá pero yo no estoy viendo que tú estás comiendo, mira lo placa que te estás comiendo, porque la preocupación la estaba, la desenfocó del alimento físico, pero es terrible que no la desenfocó, no la reconectó del alimento espiritual, porque la única vez que esta mujer dejó de ir nacido fue cuando tuvo a Samuel, pero mientras tuvo a Samuel, la abuelo, mientras ella estaba esperando y tenía fe, tú eres persistente, sea persistente en la acción, no dejes que venía, no dejes que ninguna prueba que desenfoque, sígale creyendo a Dios, no te soy yo mejor, no te soy yo mejor a ti, no, no es que tú no eres mejor, yo te amo y todo, pero yo tengo una petición delante de Dios, yo tengo una preocupación, yo tengo un sentir, yo estoy en paz, repito, en mediante hasta que yo no vea luz, el propósito de Dios en esta tierra, venida que siga pariendo, pero yo tengo en mi vientre espiritual un propósito de Dios que va alcalde de Naciones, pero no era hijo con propósito, así es, alaba, pero ninguno de ellos sobresalieron, oh gloria a Dios, que ninguno de ellos se ha recibido, se ha matado, porque hay gente que empare, pero sin propósito, se lucha, dice ese roce apelida, que no parió, en un término espiritual, en lo espiritual, no parió con dolor, todo lo parió todo, que era la vez que se acostaba con el carna, salía embarazada, y la abanuta una vez, pero en el vientre de gana, se estaba formando algo poderoso, y eso poderoso, ese propósito, se llamaba Samuel, hay cosas que en la oración se van a formar, hay en que se desabora los ministerios poderosos, hay en donde Dios levanta gente terrible, oiga, si gana, déjame llorar, si gana, déjame ir así, si gana, se queda de lo que Pelina decía, la historia de él no hubiese sido diferente, no hubiésemos conocido al profeta Samuel, no hubiésemos conocido que el profeta hundió al primer rey de Israel llamado Saúl, no hubiésemos conocido a este hombre que hundió al segundo rey de Israel, que ha hablado David, pero la mujer se cogió con Dios, y gana la de tubo del propósito del eterno, hablá de con esa actitud, con esa mujer en esta casa, hablá de con esa actitud que diga, nadie le va a moverte en lugar de oración, nadie le va a moverte a jorgar a Dios, nadie le va a desincustar el propósito de Dios, nada va a ser que Dios me suelte de la gloria de Dios. gloria a Jesús, hay algo en paz, gloria a Jesús, y es que el enemigo siempre va a buscar la manera de que lo que Dios ha depositado en ti se pierda, y de qué manera él lo va a hacer, desembojándose, bendito sea el nombre de Dios, pero vimos una Ana persistente, vimos una Ana, gloria a Dios, que mientras la más estaba siendo atacada, más ella seguía delante de la presencia de Dios, vemos una Ana que vivía brillada en el altar, buscando la presencia de Dios, peleando por su bendición, yo no sé si en esta casa habrá alguien que se atreve en esta noche a seguir peleando por su bendición, a seguir peleando por lo que Dios le ha prometido, es verdad que van a venir esas veninas, como digo ahorita, pero que esas veninas no se desenfoquen, porque si se desenfocan, el propósito del Dios eterno no se va a cumplir en tu vida, la guerra va a venir, el levantamiento va a venir, te van a querer desembojar, te van a querer sacar de tus zonas de confort, te van a querer sacar del propósito de Dios, te van a querer hacer que pegue delante de la presencia de Dios, porque cuando no vemos, pastor, que Dios oye en el tiempo que queremos, ¿qué sabe qué pasa? Nosotros comenzamos a clasificar, nosotros comenzamos a cuestionar a Dios, nosotros comenzamos a decir a Dios, pero ven acá a Dios, ¿dónde cuesta? Pero yo tengo tanto tiempo pidiéndote esto, pidiéndote aquello en oración y yo no he visto nada, bendito sea el nombre de Dios, entonces, ¿qué pasa, pastor? Ahí entra la duda, ahí entra la duda y cuando entra la duda, ¿qué hace Dios? Dice, espérate, él no está preparado, ella no está preparada para recibir lo que yo tengo determinado para él, ¿qué va a pasar? Dios va a plazar lo que Dios tenía diseñado para ti, por eso hay que persistir, por eso hay que creer, aunque termina se levante, aunque termina se levante, no te desfocie, aunque termina se levante, sigue creyendo, sigue orando, sigue confiando, sé como una Ana, bendito sea Dios. Así es, Ana no le dio parte, entraba a la impedulidad a la luna, gloria a Dios, ella no le dio ninguna oportunidad para que entrase a su vida a la luna, ella no le dio oportunidad para que ninguna palabra negativa de la que Benito estaba hablando entrar a la vida de Dios, ella sabía quién era el Dios de Israel, nosotros necesitamos conocer a quién le servimos, porque aunque venga lo que venga y lo sacuda, nos vamos a quedar firmes en el mismo lugar, pero Dios necesita una mujer en esta casa con la actitud de Ana, una mujer persistente que no la mueva a nada, la petición que ella tenía no fue cambiada, el sentir que ella tenía la misma petición se la presentaba y se van a levantar situaciones difíciles, porque lo último difícil que se le levantó a esta mujer fue que cuando ella está orando y no se escuchaba ninguna de sus palabras, cuando ella está orando le está viendo el sacerdote y le dice Hombre, diviere tu niño y le dice Ana, no me catagóes con la Olimpíada, lo que pasa es que yo soy una mujer sufrida, tengo una situación que estoy llevando por años, estas lágrimas que tuve no son lágrimas producidas por el alcohol son lágrimas producidas por un embarazo que estoy llevando es que me estoy embarazando espiritualmente aquí estoy clamándole a Dios de Israel para que me conteste una petición venida puesta a que no como ya la vi venida puesta en la duda que no voy a mantenerme estéril pero lo que ella no sabe que yo he mantenido y he mantenido mi relación con el eterno nosotros decimos podríamos decir es que estamos en un hombre ella era humana pero cuando un hombre o una mujer se liga a Dios no hay sistema no hay pecado no hay hombre no hay demonio no hay nada que lo desenfoque del propósito de Dios esta mujer está dispuesta a morirse creyente a morirse orando pero está dispuesta que el eterno me escuche yo no hubiese tenido hijo y solamente se escribe lo que el capítulo uno y no queda hablar que tuvo un hijo llamado Samuel para mí hubiese sido un hombre impresionante si se hubiese muerto sin tener hijo hubiese sido impactante porque se murió creyendo y Dios quiere que nosotros nos muramos creyendo en él que nada nos desenfoque que estemos ligando a él yo necesito hombre así hombres repientes la nación hombres que oden hombres que no se desenfoque entonces cuando ella le dice al sacerdote su situación ella le dice él le dice ven paz y que Dios haga contigo conforme a su voluntad entonces cuando la mujer llegó a la casa entonces claramente dice la Biblia que ella llegó tuvo relaciones con su esposo y quedó insinita gloria gloria la Biblia la Biblia es perseverante en la oración estamos dispuestos nosotros a mantener la oración hasta que Dios conteste estamos dispuestos nosotros a quedarnos en la oración hasta que el eterno conteste yo sé que hay gente que está dispuesta y hay gente que sí ha quedado viviente en la oración y lo ha contestado por ejemplo tenemos la hermana Mayolí la hermana Mayolí fue perdiente en una oración que Dios obrace en su esposo que Dios rompiese caber en su esposo que Dios lo salvara y el hombre que Dios hizo lo salvó pero la mujer fue perdiente la mujer hizo una promesa con Dios así como lo hizo Ana oye si tú me lo das yo te lo voy a dar yo te lo voy a dar a volver la hermana Mayolí decía señor yo me voy a quedar en este matutín hasta que tú me entregas a mi esposo yo voy a a pelear de rodilla ese hombre debe decirle que lo peleó y ese hombre hoy desde la presencia rió y todavía vemos la hermana Mayolí que sigue permanente en su matutino ella fue Dios fue fiel con ella y ella ha permanecido fiel con Dios porque Dios necesita hombres y mujeres que sean fiel Dios le contestó y Ana fue fiel con el Espíritu no dejes de orar Gloria a Jesús y algo importante amado pastor es que nosotros cuando estamos delante de la presencia de Dios y estamos orando por alguna petición nosotros pactamos con Dios hacemos un pacto con Dios pero nosotros tenemos que ser responsables con ese pacto porque vemos muchas personas que están muchas veces pidiéndole algo a Dios en oración pero que acontece que cuando Dios le contesta cuando Dios le entrega lo que están pidiendo que hacen esa gente amado pastor se van a la calle se apartan de Dios se olvidan de lo que han prometido pero bendecimos a Dios bendecimos a la hermana Marjorie porque ella ella pactó con el Señor y ella obtuvo esa bendición obtuvo ese milagro pero podemos ver como Marjorie se ha mantenido sirviendo del Señor pero que te queremos decir en esta noche que sea persistente pero que también cuando tú prometas a Dios que le cumpla no te desenfoque de nada bendito sea el nombre del Señor si partaste con Dios junte a la palabra de Dios porque esa no va a ser la única oración que tú vas a presentar delante de Dios van a venir más peticiones van a venir más oraciones pero si Dios ve que tú no fuiste fiel a lo que tú prometiste cuando tú estabas en medio de la oración que va a ser Dios pastor va a decir espérate pero él o ella no es merecedor de que yo le entregue algo más porque cuando en la primera vez le entregué pero que hizo se apartó se desenfojó bendito sea el nombre de Dios cuando Dios te bendiga con algo a través de la oración tú tienes que ser más fiel a Dios tú tienes que premiar a Dios tú con su fidelidad Dios premia a los hombres con la fidelidad pero también el hombre tiene que premiar a Dios con su fidelidad eso es así permanece la oración y cuando Dios te conteste esa petición se le pierde porque luego usted va a hablar de eso que usted pasó para edificar a otros y decirle así como yo pude así como Dios contestó mis oraciones Dios puede hacerlo contigo así como Dios escuchó mi clamor así como Dios vio cada lágrima que yo derramé delante de su presencia ese Dios que me dio a mí en esa situación también te va a ver a ti y tú le vas a decir sacúrete que Dios está contigo tú le vas a decir no oiga la voz es negativa va a ver el demonio que te van a decir yo no te voy a escuchar vaya a ver el malo apaga fe apaga propósito que te van a decir y tú crees que tú vas para eso y tú crees que Dios va a escuchar eso y tú crees que Dios te va a usar que Dios te va a levantar y tú crees que tú vas a cambiar ese nombre dígale para Dios algo imposible dígale para Dios imposible tú sabes lo que Dios va a hacer Dios va a escuchar una gente con la actitud como la cuya pero con la actitud como la mía usted tiene que decirle Dios la va a escuchar porque Dios está buscando una mujer de fe Dios está buscando un hombre de fe un hombre que se levante y diga así como decirte ayer lo puedes hacer hoy también tenemos que resaltar una oración que la hermana Rose tuvo por años tuvo varias oraciones por años y el eterno contestó esas oraciones fue referente a su padre que ahora y yo que tengo tiempo por años conociéndola hermano y también en el evangelio siempre te decía aunque sea en el último segundo pero sálvalo aunque sea en el último segundo pero sálvala pero ¿quién mejor que ella para hablar de con este segundo? Gloria Jesús de verdad que damos gloria a Dios y al Espíritu Santo que trae este testimonio a oración es así como usted dice yo tenía esa petición por doce largos años bendito sea el nombre del Señor y cada día yo me mostraba delante de la presencia de mi Dios y la palabra que yo declaraba era Señor aunque sea faltando milésimas de segundo pero que mi Padre te reconozca como su único insuficiente salvador quiero decirle que yo fui persistente en esta oración quiero decirle que yo siempre creí en Dios bendito sea su nombre y para acordar un poco permítame decirle que quince minutos antes de mi Padre alquira la presencia del Señor el Señor me lo entregó bendito sea el nombre del Señor Dios permitió que yo estuviese en la clínica con Él Dios permitió que yo fuese el instrumento para que Él pudiera venir a sus pies y yo recuerdo que mi Padre en un estado agónico bendito sea el nombre del Señor yo lo veía como su vida se estaba yendo ching a ching y en un momento Él me dijo a mí Rosita ayúdame yo le declaré a mi Padre ósime yo no te puedo ayudar pero yo conozco a alguien que me puede ayudar este se llama Jesús tú quieres recibirlo como tu Salvador y Él me dijo sí bendito sea el nombre del Señor quince minutos antes Él lo recibió quince minutos después Él partió a la presencia del Señor pero esto no se queda ahí amado Padre porque yo tenía muchos años orando por mi esposo clamando llorando viviendo el sufrimiento bendito sea el nombre del Señor y cada día clamaba por Él cada día oraba por Él cada día bendito sea el nombre del Señor que pasó también mi esposo es verdad que Dios le permitió un proceso fuerte y esto es forma de obediencia bendito sea el nombre del Señor pero tres meses a mes Él se entregó Él se reconcilió tres meses después Él partió a la presencia del Señor que es lo que te quiero decir en esta noche que sí se puede creer a Dios que sí se puede confiar en la oración que Dios contesta a su tiempo gloria a Dios así es oiga cuando usted agarra y ora usted está diciendo te pego Dios totalmente de ti yo sin ti no puedo hacer nada con mi propia fuerza no puede pasar nada ahora si Dios lo hizo con roce usted cree que no puede hacerlo con usted si Dios lo hizo con roce usted cree que Dios no puede hacerlo con usted esta palabra y aliento hoy Dios la está dando a este pueblo para que usted siga creyéndole a Dios hoy la oración es un instrumento es un arma más poderosa que Dios quiere que la iglesia la use no deje de orar estamos presentando esta palabra en esta noche con el tema no deje de orar Dios puede orar en tu matrimonio Dios puede orar en esos hijos Dios puede orar en ese padre ser persistente que Dios podrá ponte violento ponte violenta no suerte la oración no suerte ese ayudo no suerte ese sacrificio el sacrificio alabra la gloria de mal en esta hora ser persistente y Dios lo va a hacer algo que pasa roce usted sabe que esto es así cuando uno está orando y aumenta la oración y aumenta y aumenta la consagración ustedes que ellos se ponen peor gloria a Jesús yo me envío yo me envío porque usted me trae o el espíritu trae algo a la acción y era que cada vez que yo me metí en obediencia me metí en sacrificio estaba orando estaba ayunando yo recuerdo que mi pastor siempre me decía algo ya tú estás ahí buscando la presencia de Dios ya tú quieres que se levanta el enemigo ya lo que tú le estás buscando el problema bendito sea el nombre de Dios y si yo no hubiese sido sabia y dejo de escuchar la voz de Dios y me pongo a escuchar a él ¿qué pasa? dejo de llorar dejo de interceder dejo de aclarar iba a ser el enemigo pastor iba a ganar ventaja iba a ganar ventaja y eso es lo que Dios no quiere porque eso es lo que Dios quiere que un hombre que una mujer vaya adelante de su presencia y como yo siempre digo que usted sea como ese semáforo el semáforo hasta que no está verde nadie puede pasar manténgase en rojo contra los demonios manténgase en rojo contra el enemigo y déjale tú no vas a pasar este semáforo solamente se va a poner verde para que pase la salvación para que pase la liberación para que pase todo lo bueno de parte de Dios a favor de mi familia Aleluya esto es algo muy importante ¿sabe por qué? porque este enemigo siempre te va a querer intimidar el enemigo va a querer dejarte temor el enemigo va a querer meter de duda bendito sea el nombre del Señor pero si tú eres persistente si tú crees en lo que Dios te habló en lo que Dios te dijo si tú tienes identidad en Dios aunque el enemigo quiera venir a susurrarte lo que sea tú me vas a mantener firme tú vas a seguir mirando al blanco soberano de la vocación que se llama Cristo tú no vas a quitar la mirada de Dios y vas a poner la mirada en el problema en lo que te están hablando tu mirada va a estar siempre fuerte en Dios bendito sea el nombre de Dios y así tú no vas a entrar en mi fracción así la guerra se va a hacer mariviana es verdad que va a haber guerra pastor es verdad que va a haber ambición pero cuando tú entiendes que tú dependes de Dios y tú contienes en Dios en oración en silicio en obediencia en sostenimiento Él te va a entregar la victoria me enamora a la atención la palabra que ya digo identidad identidad el enemigo te va a hacer fuerza el enemigo nos va a hacer fuerza para que en medio de la opresión para que en medio de esa batalla perdamos 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 la identidad perdamos la identidad pero no tiene la identidad demuestrele que usted es una guerrera demuestre que usted es un guerrero demuestre de lo que usted está hecho demuestre que usted es una guerrera demuestre que Dios contiene usted yo soy una princesa que usted es un príncipe yo conozco cuál es mi mentira yo soy hija el rey de reyes y señor de señores yo soy hija del todopoderoso aleluya no, 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 no no, 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 no no, 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 no ponte de pie y dígale tú vas a ver que aquí no hay una mujer novia tú vas a ver que aquí no hay como un hombre novia aleluya aquí hay un hombre que confía en Dios aquí hay una muerte y sabe que cuando se bote de rodilla aleluya Dios contesta y uno es pecarera a la maría se le está la muerte de pie no pierdas tu identidad no pierdas tu identidad no pierdas tu identidad aleluya por nada te despreocupes sino que sean reconocidas tu petición de delante de Dios eterno aleluya gloria a Jesús de verdad esto es una palabra poderosa esto es una palabra poderosa yo sé que Dios algo dijo en esta noche yo sé que en el pueblo va a salir diferente yo sé que aquellos que no hay que se viva para hacer sin pedir para entender aleluya que Dios está en la victoria que Dios está en la victoria aleluya iglesia no te explica iglesia no te explica sigue avanzando sigue creyendo va a venir a ver va a venir a levantamiento pero es tiempo de Jesús siga orando siga confiando siga creyendo porque Dios está a tu favor aleluya como dice la adoración el poder del cristiano está en la adoración y el mundo de la tiniebla en el campo de iglesia que pone la rodilla porque el poder se le rodilla en decirle chavao que el ser de los ejércitos que sienten pereas a mi favor y como dijo como dice que otra es valor de guerra como va en su nombre si te pones de pie vas a ver a Dios peleando a tu favor si te pones de pie vas a ver a Dios contestando a tu favor vamos ponte de pie iglesia ponte de pie ponte de pie porque Dios seguirá haciendo cosas grandes a tu favor